La verdad que estamos muy contentos, es un día realmente importante para la entidad y para la Argentina, finalmente se pudo llevar adelante el proceso de Añacuá, es la tercera vez que se intentaba licitar y lo hemos logrado, hemos adjudicado los dos consorcios principales hoy para dar inicio cuanto antes, ahora empieza la etapa de negociación de los contratos, la parte más fina, y la idea es y la instrucción de los presidentes entre septiembre y octubre, ya cuanto antes, empezar el inicio de esta obra, que va a demorar 4 años, así que bueno, estamos muy contentos por el resultado obtenido. ¿Cuál es el monto que se invertirá? Bueno, hoy lo que se adjudicó que es lo más importante de 5 contratos es la parte civil, que es cerca de 193 millones de dólares para ser exactos y las turbinas son 99 millones, queda la de inspección, la de consultoría de ingeniería y la de las líneas de transmisión, que bueno, eso va a ser un monto total, estimamos que todavía no están cercanos a los 450 millones de dólares. Para que la Ciretá pueda solventar los gastos de esta gran obra con fondos propios, hubo que hacer primeramente seguro algún replanteo de cuentas, lo que tiene que ver con reacomodar las cuentas, transparentar y afianzar más aún los lazos con el vecino país. Sí, bueno, esto también es parte de un proceso, como mencioné en la conferencia, de esta gestión del presidente Macri que se inició en diciembre del 2015. Lo primero que se llevó adelante en el exdirector Humberto Chiavón y yo integrante del consejo en ese entonces, fue el arreglo financiero que tiene la entidad de años con el Tesoro Argentino. Ese fue un acuerdo que se logró con el presidente Cártes y Macri, que nos dio una previsibilidad financiera y nos permitió encarar estos proyectos de gran envergadura, como es Añacuá. Y también otro proyecto importante que estamos encarando actualmente, ustedes pueden ver el eje que está atrás mío, es la modernización y la readecuación de todo el parque generador de la entidad para que esta empresa siga funcionando bien. El tema del empleo en Argentina es importante y acá se habló de cerca de 1.500 puestos para el sector argentino, entre directos e indirectos. ¿Cómo va a ser esa incorporación de personal? Bueno, a ver, los consorcios, los mandos directivos traen las empresas, van a venir muchos del extranjero, pero después toda la mano de obra también empresas contratistas ya están hablando para poder trabajar en conjunto, obviamente por la cercanía y eso va a inyectar mucha movilidad a la economía en nuestros dos países, sobre todo en esta región como es Ituzaengó, que va a recuperar, los que conocen Ituzaengó de cuando se construyó esto, el crecimiento que tuvo, ahora va a tener otro impulso, también las ciudades correntinas cercanas como Posadas también y por supuesto en la margen paraguaya, así que también va a ser una inyección de recursos muy importante para la economía. Lo que preocupa mucho a todo este sector tiene que ver con nuestro recurso Ictícola, ¿cómo se está trabajando en esa cuestión? Bueno, muy bien, a ver, los vertederos de Añacuá hoy son un vertedero que es un caudal ecológico, que la presa original se hizo para que esos vertederos libere en agua y no se seque esa parte del río. Hoy lo que hacemos con Añacuá es poner tres máquinas más para generar energía y no solamente que pase el agua y también se agregan otros conductos para transferencia de especies que actualmente tiene Yaciretá, con lo cual se mejora el proceso de la fauna Ictica de nuestra presa. ¿Paraguay sigue reclamando aún más porcentaje de energía? No, Paraguay no reclama más porcentaje de energía, Paraguay está presa, el 50% lo genera, es de Argentina y el 50% Paraguay. El tratado lo que dice es, cuando un país no utiliza su energía por X motivo, como en este caso Paraguay tiene Itaipú también, entonces se abastece mucho de Itaipú, el excedente de energía no utilizada le tiene que vender a su socio, en este caso Argentina, no se puede vender a países terceros. Entonces eso es lo que hace Argentina, consume la energía que Paraguay no consume. Si no hablaba del plan de terminación de Yaciretá, ¿qué hay para la Argentina? Porque se habló del lado de Ayolas nada más y sabemos que está esta ley de espejo, que lo que se hace en Ayolas también se tiene que hacer el lado argentino, o en todo caso Ituzangó. No, no es una ley de espejo, acá se planificaron obras de terminación, el famoso PTI, plan de terminación de Yaciretá, en lo que vivimos aguas arriba de la central, como en mi caso en Posada, podemos ver todas las obras de terminación que se hicieron. Esas grandes obras en ese caso ya están terminadas, estamos con la última gran obra que es la autovía en la Ruta 12, se hicieron las obras eléctricas, se hicieron muchas. Por ahí en Paraguay quedaron pendientes otras obras que por X motivos no las llevaron adelante, que están previstas en ese plan. Entonces esas son las que por ahí faltan realizar. Recién nos decía Frutos que esto no es todo, después de Añacuá mencionó al menos dos o tres obras más, dijo que bueno, Yaciretá misma tiene capacidad de instalación de al menos 10 turbinas más, o sea, ¿se piensa futuro más allá de Añacuá allá? Sí, a ver, el proyecto próximo que vamos a encarar una vez ya encaminado a Añacuá es la ampliación de la actual sala de máquinas donde estamos, y se van a incorporar 3 turbinas más que están planificadas desde su inicio. Para agregar hasta 10 turbinas es necesario realizar otra represa aguas abajo en Itantí, Itacorá, porque tienen que ser de envases compensadoras de asilistados, si no, no se puede. ¿Pero están en los proyectos? No, eso no sé porque no depende de nosotros, digamos, ¿no? Eso ya depende de la Comip, el estudio de ese proyecto. Pero lo que sí vamos a encarar nosotros es la ampliación de las centrales de eléctricas. En el época que muchas veces se hizo la presentación el día de hoy, se hablaba de lo transparente y lo que fue la licitación. ¿Cuál fue el motivo que se utilizó ese término de tantas veces? Bueno, porque venimos de historias no muy alentadoras y claras, ¿no? De todas estas grandes obras de infraestructura, donde siempre los precios salían por arriba de los tipulados. Y en este caso logramos, como dije, el objetivo de bajar los precios. Y la única forma es que haya competencia y que el proceso sea transparente, que no haya injerencia ni negociados. Y eso lo hemos logrado, por eso nos sentimos muy orgullosos de este proceso. Y seguimos en línea con todo lo que está realizando el Gobierno Nacional en cuestión de obra pública, bajando los costos en todas las intervenciones que se hacen. Y otra cosa, empezando y terminando en términos las obras también, y este va a ser el caso de Añacuá. ¿Se habló en este momento de Yacyretá, monumento a la corrupción? ¿Se está logrando limpiar esa estima? Bueno, ojalá lo logremos, ¿no? Estamos trabajando en esa línea, estamos haciendo un trabajo muy a conciencia de eso, transparentando, como decía, todas las cuestiones. No solamente en todas las licitaciones que llevamos adelante, todos los concursos, sino también empezamos a abrir la empresa, tenemos ya todo lo que es modernización interna que no tenía la empresa. Bueno, estamos logrando, tratando de lograr ese objetivo y sacarnos ese mote maldito que, bueno, que en algún momento tuvo. En términos económicos, ¿qué ingresos van a representar esta nueva obra cuando ya esté culminada? Bueno, a valor de energía que hoy vende Yacyretá, cerca de entre 60 y 80 millones de dólares según el caudal anuales. Con lo cual va a ser un incremento más que interesante. Hoy ese dinero se pierde, no genera energía, más allá del dinero en sí, digamos que es lo que Yacyretá vende, ¿no? Pero lo que importa más es la energía e inyectar al sistema argentino. Nosotros vamos a inyectar, Yacyretá hoy provee cerca del 14% del total de la energía eléctrica que consume la Argentina. Cuando esté año acá vamos a inyectar un 1,4% más, digamos, ¿no? Y Yacyretá es una central de base para el sistema, es permanente, acá nunca se corta la energía porque el agua pasa permanentemente, con lo cual es muy importante para nuestro sistema. Así que que estemos rehabilitando toda la central, poniendo la punta para modernizarla y también ampliando el brazo de Añacuá, creo que es una muy buena noticia para la Argentina. ¿La repotenciación de la central de Yacyretá va a tener impacto en las regalías que reciben Misiones y Corrientes? Claro, por supuesto. Por tratado también las provincias de Corrientes y Misiones reciben regalías, que hace poco este presidente fue el que decidió entregar a las provincias lo que correspondía después de muchos años de pedido de ambas provincias. En 3 años lo logró este presidente y hoy para Misiones y Corrientes significa mucho dinero que les corresponde porque el impacto que tuvo esta empresa fue en aguas de estas 2 provincias, inundó gente, inundó territorio, trasladó gente, perdón. Así que bueno, vamos a tener más energía. Y cuando Yacyretá incremente, con Añacuá también van a recibir más regalías las 2 provincias. ¿A qué precio se le va a poder despachar a la mesa? Bueno, nosotros por tratado hoy tenemos un valor de 39 a 40 dólares. No siempre se cumple porque hay diferentes formas de vender la energía, no siempre la mesa cumple con ese valor, pero ese es el precio que hoy tiene por tratado Yacyretá. El entendimiento económico financiero que se firmó el año pasado, lo que nos obliga una vez aprobado en el Congreso Argentino, que es la instancia que falta, nos va a obligar a ir bajando esa tarifa hasta llegar a los 17 dólares, porque el objetivo de esta empresa que es del Estado es tener energía barata para todos los argentinos. Entonces tenemos que iniciar en conjunto de las 2 márgenes un proceso de readecuación de otros costos internos. Nosotros ya empezamos a hacer muchos procesos internos para ser más eficientes y transformar esto realmente en una energía de venta de energía y poder cumplir el objetivo para que fue creado, que el ingreso cubra el costo nada más, no haya utilidad.